Si pudiera tener la oportunidad de crear alguien especial para mi, ¿quién sería? Una muñequita con unas piernas muy largas Una testriqueña que cure penas amargas Con sus ojos tiernos sale todas las heridas Y me lleva al viaje de una cita compartida Sus labios tan suaves que almenancias de mi ser Muñequita hermosa, háblame para saber Con lo que has pasado y así te cure también Con estilo llero, sabes, te enamoraré Se anda solo con la boda cuando escuches otra bola Pues ni modo con la pena, guiña tu sonrisa de Atena Muñeca de mis sueños, haz de una plática, mena Y entre besos dulce de hace, me quito la pena Mi muñeca perfecta, tan simple, dice ella Eso no me importa, eso hace que sea bella Yo la quiero, no me importa, que dígate más Porque al fin y al cabo, el equipo me lo dirá Eres esa pieza que parte el rompecabezas Yo café, yo frappé, y tu limbo una cereza Esa que me pongo y se aleja la tristeza Esa que no se confisa ni se pone presa Me dijo cosas Muchas cosas Que no puedo repetir No te lo puedo decir Porque me habla solo a mí Solamente para mí Mi muñeca me habló Me dijo cosas Muchas cosas Que no puedo repetir No te lo puedo decir Porque me habla solo a mí Solamente para mí Mi muñeca perfecta se parece tanto a ti Es que yo no quiera, te lo tenía que decir Quiero que tú sepas todo esto que te extraño Lo digo, lo escribo hoy en este semanario Perdón mi intromisión, sé que estoy precipitado Y por no decirte me he sentido enfadado Así que será Esta mi cultilería Mi muñeca me ha hablado Algo así dice en la pista Yo no te lo he dicho Ya lo sabes, eres linda Mírame a los ojos No te apartes de mi vista Por lo hermoso Yo le pongo el lado malo Leche y chocolate Anda, vamos a mezclarlo Solamente faltas tú No te vayas de mi vida El cielo gris se ha ido Esta es tu historia y la mía Todo me gusta de ti por encima de la m Única en el género te llamo D&S Vamos a caminar o vamos al cine rex Cualquier lado es bueno a tu lado ¿Cómo ves? Sé que tras de ti siempre andan dos o tres Pero no me importa, sé que me encontras de pies Me dijo cosas Hay muchas cosas Que no puedo repetir Y no te lo puedo decir Porque me habla solo a mí Solamente para mí Mi muñeca me habló Me dijo cosas Hay muchas cosas Que no puedo repetir Y no te lo puedo decir Porque me habla solo a mí Solamente para mí Muñequita hermosa Eres la única pieza Decir que te quiero No tiene ni una grande ciencia Mejor demostrarlo Cuando tú y yo estamos juntos Aunque tres semanas Cada quien en sus asuntos El tiempo aprovecho cada vez que nos miramos Aunque es pollo tiempo Sabes que lo aprovechamos Dame una mirada Que es el punto de salida Para accionar Es mi punto de partida Con sinceridad Si tampoco es esta cosa Este que te encanta Lo que siente con su cosa Casa a los dos hijos No te me pongas celosa Tú eres mi miración Mi muñeca más hermosa Mi muñeca me habló Me dijo cosas Hay muchas cosas Que no puedo repetir Y no te lo puedo decir Porque me habla solo a mí Es solamente para mí Mi muñeca me habló Me dijo cosas Hay muchas cosas Que no puedo repetir No te lo puedo decir Porque me habla solo a mí Es solamente para mí No podría vivir de esa manera Y no sé si querría vivir de esa manera No seas pendejo ¿Se te acabó la guita? 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 Gracias.